Hola y muy bienvenidos a nuestro canal, en este vídeo vamos a saber más acerca de la plaza de Nahshallahan en Irán, cual se sitúa en el centro de la ciudad de Isfahan y ha estado en pie durante más de 400 años. Una plaza donde al mismo tiempo que te representa la historia de Irán, también te da a conocer la cultura iraní mediante los productos artesanales que puedes encontrar en su pasar tradicional. El palacio de Al-Apú que también se encuentra en la plaza de Nahshallahan fue construido en diferentes etapas durante la dinastía Safavida. En este palacio, los reyes Safavidas trataban los asuntos del país, además se sentaban en su gran balcón y se disfrutaban de los partidos de polo. La mezquita de Imam O'yameh es uno de los monumentos importantes de la arquitectura islámica de Irán. Esta mezquita, junto con la plaza de Nahshallahan, está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. La plaza de Nahshallahan, que es una de las plazas más grandes del mundo y es un excelente ejemplo de la arquitectura iraní islámica, todavía se usa para realizar ceremonias o desfiles en ocasiones especiales. Si te gusta este tipo de vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal. Chao y hasta luego.